¿Qué onda amigos de Carpintero Vlogs? Venimos nuevamente aquí a la calle en donde pues yo siento que todos los carpinteros y no solamente carpinteros sino que todos los que tienen algún oficio es donde se vienen a surtir de sus herramientas. Estamos en la famosa calle de Corregidora y venimos a comprar unos formones para el taller pero estoy pensando si compramos unos de la marca Stanley o nos metemos aquí a Trooper. Estamos aquí afuera de la tinta de Trooper, una Fix. Fix Ferretera de Trooper. Vamos a ver qué es lo que conseguimos, vamos a ver cómo están y si vemos que están al mismo precio que unos Stanley mejor vamos por los Stanley, ¿no? o si no pues compramos de los dos, qué chingados, ¿no? Vamos a ver si nos dejan pasar y si podemos grabar pues qué mejor. Pues amigos antes de pasar a la Trooper vamos a meternos aquí en Casa Marcus una de las famosas telaparealías igual donde venden pura herramienta para todos los oficios. Vamos a ver si encontramos lo que estamos buscando y si no pues nos pasamos al Gran Tapalero y si no pues ya saben que se empierde en Trooper. ¡Gracias! 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 Esto está buscando unos formones. Pero también vengo de un canal de carpintería. Ah, ya. ¿No hay bronca de grabar o...? No, no hay un mes. Ah, bueno. Ah, bueno. pues amigos aquí ya estamos dentro de la tienda casa marcus y pues luego lo que me llamó la atención fue ya saben ya saben los mi kiwi la herramienta de el sueño de todos los carpinteros bueno así lo quiero pensar y pues siento que pues todos quisiéramos equipar nuestro taller con estas herramientas con este equipo y con esta marca pero en esta ocasión solamente venimos por unos unos formos que volea aquí ya subió la de igual yo cuando la compré la conseguí en 1800 ya subió y pues amigos de aquí de casa marcus tenemos la opción de brincar directamente al gran trafalero si no encuentras lo que estás buscando en el en casa marcus está la opción de el gran trafalero vamos a ver si ahí encontramos lo que estamos necesitando en esta ocasión y pues queda queda la invitación si no conocen esos lugares vénganse vénganse rápido porque aquí vas a encontrar lo que estás buscando vamos a meternos directamente al gran trafalero vamos a ver si encontramos lo que estamos necesitando pues amigos ya ya llegamos aquí al taller ya este traemos nuestras compras déjenme mostrarles que fue lo que compré este al final de cuentas ya no ya no compré los los formones stanley de hecho yo iba esa era mi intención pero este saqué mi cámara ahí en el gran trafalero y se pusieron sus moños se cotizaron se pusieron de mamilas y pues me tuve que salir me tuve que salir ya no compré nada y de puro caraje que me paso a trooper a comprarme una extensión que vamos a utilizar para un proyecto que se viene nuevo y al final terminé comprando este este formoncito de 7 octavos se ve bien pero yo quería los los stanley pero bueno vamos a vamos a calarle con trooper vamos a ver que tal sale y pues ya para ya no este trabajar a ojo de buen cubero nos compramos este nivel de un metro veinte para que ahora si ya no le echemos la la culpa al este al ojo del buen cubero ahora si lo dejemos todo a plomo a nivel a escuadra no no es que todo lo dejemos desnivelado pero bueno ya este nos va nos va a dar un indicativo más exacto entonces entonces esa es la cuestión al final de cuentas nos salimos molestos con los del gran trafalero y pues nos venimos a trooper compramos esto que vamos a utilizar para un proyecto estoy muy feliz por mi por mi nivel ya quería yo uno uno este de ese tamaño para para este dejar todo ya saben no dejar todo a nivel y que no haya pretextos pues amigos ahí están nuestras compras molestos con el gran trafalero la verdad este les iba a decir que no se los recomiendo pero la verdad este no hay no hay mejores precios que hay aunque ya subió aunque ya subió algo el este ya subió algo los precios pero bueno son siguen siendo precios precios este pues al alcance no no tan barato pero obviamente obviamente pues son los mejores precios del rumbo que vas a encontrar pues ahí estamos amigos en contacto cuídense bye bye chau 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 ¡Gracias!